Mantener una temperatura agradable en tu casa, especialmente en días de calor, puede llegar a ser todo un desafío. Es por eso que te presentaremos una gran solución. Con este aire acondicionado portátil, refrescar tus espacios está en tus manos. Si quieres decirle adiós al calor, pon mucha atención. El aire acondicionado RECO tiene una capacidad de enfriamiento para espacios de hasta 14 metros cuadrados y gracias a su diseño compacto con ruedas, puedes moverlo sin esfuerzo de una habitación a otra. Para facilitar su instalación, viene con un kit deslizante que se ajusta a la mayoría de las ventanas horizontales y verticales. Además, cuenta con un panel de control digital que te permitirá ajustar la temperatura a tu gusto y elegir el modo de funcionamiento que mejor se ajuste a tus necesidades. Este aire acondicionado portátil también cuenta con un modo ventilador, donde no es necesario conectar la manguera de aire, por lo que puedes moverlo con facilidad de un lugar a otro. Solo tienes que seleccionar la velocidad del ventilador entre alta y baja para mantener un flujo constante de aire fresco en tus espacios. Para días más calurosos, conecta el ducto de escape y sácale provecho al modo frío, diseñado para conseguir disminuir altas temperaturas en habitaciones. Con dos velocidades del motor, puedes optar por un enfriamiento rápido o un efecto más prolongado y silencioso. Por su parte, el modo seco es ideal para reducir la humedad ambiental en habitaciones húmedas o durante periodos lluviosos. En esta función, el dispositivo ajusta automáticamente la velocidad del ventilador, permitiendo que la humedad sea expulsada al exterior. Este aire acondicionado también cuenta con un modo nocturno, diseñado para optimizar su desempeño mientras duermes. Asegurando un descanso placentero y sin interrupciones. Desde el panel de control también podrás configurar el temporizador según tus preferencias. De esta manera tendrás la posibilidad de programar el encendido y el apagado. Podrás tener tu hogar a la temperatura que quieras, cuando quieras y además ahorrarás energía. Ideal para bajar la temperatura antes de llegar a casa. Y para mayor comodidad, también incluye un control remoto que te dará la posibilidad de realizar todos los ajustes de las funciones del panel de control. Si estás descansando en tu sofá, relajado, en tu cama o trabajando en tu escritorio, podrás manejarlo cómodamente y sin interrupciones. Pero eso no es todo. Este producto mantiene el aire en tu hogar con un mayor nivel de pureza. Gracias a su filtro lavable, garantiza un ambiente con un aire limpio y libre de impurezas. Este aire acondicionado portátil será tu aliado perfecto para combatir las altas temperaturas, la humedad y para disfrutar siempre de un ambiente agradable en tus espacios. Y si quieres conocer más características, encontrar productos o necesitas ayuda para realizar ese proyecto que tienes en mente, ponte en contacto con nuestros asesores. Te ayudaremos en todo lo que necesites para tus compras. Estamos disponibles en nuestra app en Sodimac.com, Whatsapp o a través de nuestros códigos QR ubicado en nuestras tiendas. Para ver cada semana más productos innovadores y soluciones, suscríbete a nuestro canal y descubre ideas e inspiración para mejorar y transformar tu hogar.